Bueno damas y caballeros, hoy le vamos a echar un vistazo al Thinkpad ProDog Como podéis observar aquí lo tengo en uso Y es un dock bastante curioso Es similar al HP ProDog que cubrí tiempo atrás Solo que es más pequeño y no engancha de la misma manera Y nos trae una llave para enganchar nuestro Thinkpad de forma segura De forma que no venga ningún chorizo a robárnoslo Y está bastante bien El dock, lo malo es que para sacar el equipo una sola mano es un poco difícil Aunque si le pillas el truco lo sacas rápido Y bueno, tiene ligeramente menos conectividad que el dock que utilizaba con el HP Pero no está mal teniendo en cuenta lo que tiene Hay un modelo mejor que este a todo esto Como podéis observar tenemos 6 puertos USB Uno de ellos es del amarillo de carga, le llaman Always On Te permite cargar cualquier equipo que tengas enchufado al dock aunque no esté el ordenador encendido Y creo que en el caso del dock creo que puede cargarlo aunque no esté el ordenador enchufado Tenemos dos USBs que creo que son 2.0 y tres USB 3.0 Un RJ45, un conector DisplayPort, el conector de carga del ordenador Un DVI, un VGA y como no aquí podéis ver un jack de sonido Bueno, de sonido Para el sonido Bueno, este dock tiene ciertas taras si utilizamos equipos como el X260 Que es el que soy yo Y es que hay que ponerle algo debajo para elevarlo un poco O el portátil no va a enganchar correctamente en el ordenador Por eso tengo estas hojas de aquí cuadriculadas para que eleven un poquito el dock Es el único efecto que he visto y igual es solo de este modelo Ya que este mismo dock se podía utilizar en un montón de equipos Luego de buenas a primeras pensaba que igual tendría algún problema de refrigeración Pero me he fijado que tiene aquí algunas rendijitas de refrigeración Para que no tape Bueno, no sé si se ve con la cámara, no se puede apreciar ahí Ahora se puede apreciar un poco más o menos que hay aquí unas rendijas Ya que las rendijas de ventilación del portátil quedan medio... Un poco medio enganchadas por decirlo así Vamos a coger aquí el portátil Para que veáis un poco como queda Esto algo que no me gusta es que a veces cuesta un poco acertar el portátil Esto ya enganchó Sí, ya enganchó Podéis observar que la mitad de la rendija de ventilación del equipo Queda dentro del dock Es algo que a mi ver habría que destacar como algo bastante regulero Pero dejando aparte de eso es un dock que ocupa bastante poco Y está bastante bien con lo que tiene Puedes conectar hasta tres pantallas Aquí podéis observar esta pantallita tan preciosa que se ve bien Esto lleva bien la imagen a la pantalla Y está bastante decente este dock He hecho este vídeo ya que no he visto demasiados vídeos sobre él cuando lo compré En mi caso me ha costado 5 euros No son docks caros los de los Lenovo Ya que hay montañas de ellos a la venta de segunda mano Ya que estos equipos se usan mucho en ámbito empresarial Y cuando cambian los equipos despachan todos los docks a la vez Y aparece un montón a la venta Y también algo bastante curioso es que este dock te sirve aunque utilices una batería grande Ya que la batería original sobre este equipo era esta batería tan finita Pero si nos fijamos ahora mismo en el equipo Podemos observar que la batería que tiene es un buen tocho que sobresale Y fijaos si está bien pensado Que ya pusieron hasta para que se posaran las patitas de la batería aquí Este dock ya estaba pensado para que alguien llegara con un equipo con la batería extendida Y lo pusiera aquí Además algo que me gusta mucho de este dock Es que no tapa más allá del puerto de carga ningún puerto importante Estilo el puerto HDMI, el mini DisplayPort, los dos USBs, el puerto de tarjeta Y los puertos de este lado están libres En el caso del dock de HP tapaba puertos del equipo Por ejemplo aquí si observamos a mi gato durmiendo Que no es relevante Podemos observar que aquí tengo el dock de HP Este dock cuando colocamos el HP Si nos fijamos el HP aquí tiene un puerto RJ45 Y un puerto de tarjeta microSD Y si colocamos el equipo encima podemos observar Que nos anula un puerto USB y el RJ45 Lo cual es bastante incómodo Hay que decir como mínimo Ya que me dices que anula uno de los DisplayPort Bien, pero que te anula un puerto USB Aunque te añada mucho el puerto que vais a usar Añade menos que el dock de Lenovo Y es una desventaja de un dock a otro Y bueno, en resumidas cuentas Estoy contento con este dock Aunque solo llevo un día con él Así que tampoco puedo hablar mucho de este dispositivo Y creo que sería bastante recomendada la compra Y bueno, eso es todo por hoy Y nos vemos en otro vídeo